Bueno, vamos a contestar algo que me están preguntando. Cuando uno hace una limpieza de una brujería y busca, digamos, limpiarse energéticamente, no basta, por lo menos para mí, solo con un sigilo, una limpieza o un, no sé, supongamos un tipo de talismán así como llevo yo, ¿no? Sino que vos tenés que ser la energía sanadora. O sea, el ritual más importante de protección y de sanación sos vos mismo. Vos podés tener este ritual que te lo puedo activar yo, te lo puede activar cualquier otra persona que haga este trabajo. Pero si vos estás en una frecuencia negativa, te van a pegar todas las brujerías. Si tenés el talismán, ¿puede ser que menos? Puede ser que menos seguramente, pero te van a pegar porque algo no está bien dentro de uno. Y esto es algo que aclaré y bien empecé la salida en vivo. Entonces, hay cosas, hay pequeños detalles que, como tips, yo los puedo sugerir. No solamente quedarnos en la limpieza, en la protección, en los sigilos, en los talismanes, no sé, supongamos hacer reiki para desbloquear los chakras. Hacer algún ritual para anular esa energía negativa que te están proyectando. Más allá de todo eso, ¿no? Yo siempre sugiero hacer un trabajo interno donde la misma persona se haga cargo también de su propia limpieza. No hacer la limpieza solo desde afuera, ¿no? Sino, por ejemplo, a través de una visualización, la misma persona que está trabajada con brujería puede visualizar, no sé, la luz violeta que se trabaja mucho en el culto de Saint Germain. O en la sabiduría de Saint Germain, se trabaja mucho con la luz violeta para transmutar. Entonces, vos podés, en una visualización, imaginar esa luz violeta como una burbuja, por ejemplo, en donde vos te posicionás en el centro y te vas sanando y te sentís protegido y te visualizás iluminado por esa luz violeta. Esa luz violeta te traspasa tu cuerpo, sana determinadas áreas. Quizá ahí habría que visualizar las áreas en donde vos te sentiste con síntomas negativos. Por ejemplo, si vos me decís, mire, estoy embrujado, y es real, ¿no? Me duele mucho la cabeza. Bueno, dentro de la burbuja violeta vos tenés que visualizar que esa luz penetra en tu cuerpo y especialmente se queda un rato en tu cabeza y te tenés que decir mentalmente que va limpiando, que va sanando, que va quitando toda brujería. Después, por ejemplo, podés imaginar que esa luz atraviesa o se posa o ilumina cada uno de los siete chakras principales, por ejemplo. Entonces, con una visualización así, no es que solo desde afuera el brujo trabaja la limpieza, sino que vos la estás trabajando desde adentro. Ahora, otros tips más, que son muy sencillos. Si vos te levantás por la mañana y estás en un mal momento, ¿no? Embrujado, mala energía, hay gente que quiere ver tu destrucción, vos ya empezaste la limpieza. La mente cuando empieza a despertar, cuando uno empieza a despertar, empieza a conectar con algo. Y con lo que conecta es con esa energía que suele empezar el día, ¿no? Entonces, si nosotros abrimos los ojos y lo primero que conectamos es, me están haciendo brujería, me quieren arruinar, son unos hijos de puta, van a pagar. Si yo hago todo esto, que es una cosa muy humana, le puede pasar a cualquiera. Ok, empiezo el día confrontando, en vez de empezar el día con alguna afirmación o con un decreto positivo. Porque a veces empezamos el día mal porque creemos que todo el día va a ser negativo, que las cosas no van a salir, que va a ser igual que ayer. Entonces, ni nos queremos levantar a veces los seres humanos. No tenemos sueños, estamos agotados, no queremos arrancar. Entonces, es mejor empezar el día y voy a programarte un día antes. Bueno, mañana cuando empiezo el día, me tengo que decir tres, cuatro cosas positivas. Hoy decreto que va a ser un día luminoso, hoy decreto que las cosas van a salir bien. Me siento poderoso, me siento abundante. Empezar el día con esa actitud. O sea, a mí me parece fundamental, ¿no? Porque, fíjense una cosa, hoy toca la limpieza, ¿no? De la protección de la brujería. Entonces, hoy resulta que vos te levantás, otra vez me están embrujando, me duele la cabeza. Ahí le estás dando energía vos a la brujería. Y quizá quedás enredado 10, 15 minutos en ese pensamiento. Entonces, al revés, vos tenés que empezar positivo más si hoy es la limpieza. ¿Se entiende a dónde voy? Después hay cosas que ayudan mucho cuando una persona está trabajada con brujería o tiene malas energías. Las malas energías no son solo producto de la brujería. Los desequilibrios energéticos no son solo producto de la brujería. Esto hay que explicárselo a la gente porque la gente cree que todos los problemas de energía son brujería. No. Pero todos estos problemas hay que entender que van a impactar también tu cuerpo físico si vos estás en desarmonía. Entonces, tiene que haber un cuidado justamente del cuerpo físico. O sea, vos hiciste una visualización, ¿no? Empezaste el día de una manera positiva. Afirmaciones, decreto positivo. Está trabajando con un brujo, no una bruja. Te va a hacer la limpieza. Bueno, todo va bien por ahí. Pero habría que agregar para conseguir más resultados el cuidado del cuerpo físico. Que implica, en algunos casos, hacer ayuno o comer de una manera saludable. Y hacer un poco de actividad física para quemar energía y para vitalizar el cuerpo. Algunos dirán, pero esto no tiene nada que ver con la protección con brujería. Claro, yo pensaba lo mismo hace 20 años. Pero cuando observaba que la gente que quería ser sanada de la brujería llevaba una vida completamente irregular. Comiendo comida chatarra, tomando alcohol, fumando, consumiendo drogas de manera recreativa o compulsiva. Sin actividad física o por ahí por una situación determinada. Estar todo el día en la casa mirando el techo. Esto no ayuda a la energía. Al revés. Entonces, muchas veces la limpieza, la protección, no es que falla. Pero va a tener más bloqueos si vos no te cuidás. Si vos no cuidás tu mente, tus emociones, no cuidás tu cuerpo físico. Entonces, es muy importante hacer actividad física. Aunque sea salir y caminar. Una hora todos los días. Quemar energía. Moverte. Mover el cuerpo. No estar todo el día sentado mirando el techo. Esperando que la brujería se vaya. Y que tu vida sea buena. Intentar cuidar el cuerpo físico. No comida chatarra. Porque ahí hay una falta de conciencia. Una falta de cuidado hacia tu cuerpo. Y no estoy hablando de estar 5 kilos más gordito o no. No es eso lo que estoy diciendo. Uno puede estar gordito, pero puede ser saludable. Pero si vos estás consumiendo todo el día alcohol. Te taponás de comida. Y repetís eso porque estás muy angustiado. Bueno, eso hay que intentar trabajarlo también. Porque muchas de esas actitudes tienen que ver con una fuga. Con un escape. Con una forma de calmar la angustia interna. Entonces, eso en un proceso de limpieza y protección. Hay que intentar darse cuenta, ¿no? De eso. Si se puede. Si no se puede. Porque a veces pasa a Rodrigo. Mire, estoy haciendo lo que usted me dice. Estoy haciendo la limpieza. Pero este hábito no lo puedo parar. Bueno. Habrá un tiempo donde eso se pueda trabajar. Pero mientras tanto hay que hacer lo mejor que uno pueda. Lo mismo también digo, ¿no? Por ahí no es el caso de todas las personas. Pero actividades sexuales completamente desordenadas. Una vida completamente caótica. Bueno. O abusos de drogas, ¿no? O compulsión para el juego. O en el juego y jugar y jugar y jugar. Bueno, a ver. Estoy hablando de juego por dinero, ¿no? De casino, ruleta, cartas, criptomoneda, especulación con criptomoneda. Todo eso no es lo mejor para uno estar en el mejor punto vibratorio. O sea, hay que intentar un equilibrio, ¿no? Si no se puede, bueno, lo mejor que uno pueda. Entonces, lo mejor que vos podés va a dar un resultado. Supongamos que vos salís de la brujería. No tenés síntomas. Pero todavía te sentís muy bien. Pero todavía hay cosas de vos que no te gustan. Como, por ejemplo, la compulsión al juego, a lo sexual, a conductas autodestructivas, etcétera, etcétera. Bueno, habrá que trabajarlo después. Porque esas cosas no hay que esperar que te caiga una brujería o que toda tu vida se bloquee para trabajarla. O sea, hay que trabajarla ahora mismo. Y si no se puede hoy, bueno, dentro de tres meses, cuando uno junte la fuerza necesaria. Entonces, cuando hablamos de limpiarnos y de protegernos, hay que tomar todos los niveles en cuenta, ¿no? No solo en lo energético. Tenemos un cuerpo físico, tenemos una mente, mucho pensamiento oscuro en las personas trabajadas por brujería. Es mucho pensamiento oscuro. Mucho pensamiento oscuro que la persona no sabe qué hacer. Entonces, hay que tener un plan. Yo siempre digo, tener un plan ayuda, ¿no? Hoy tengo que hacer esto, esto y esto. Lo hago, aunque me cueste. Aunque haya pensamiento oscuro. Mañana el plan es esto, esto y esto otro. Y seguir. Y la gente a veces no cura porque no persiste. No persiste en algo, ¿no? En un proceso, en una sanación. No persiste. En algún momento se siente un poquito mejor y dice, ya está. Ya no tengo ningún problema. Estoy bien. Y al otro día vuelven a aparecer las carencias. Los conflictos internos. Los traumas. Entonces, no es la brujería ya, sino que son tus conflictos internos. Los que otra vez operan. Y otra vez te bajan la buena energía. Y el bienestar que conseguiste se empieza a diluir. Y otra vez empiezan a aparecer eventos traumáticos en tu vida. No sé. Me parece que es bastante razonable lo que estoy diciendo yo. Y por supuesto que hay mucha diferencia entre el que dice, como recién lo escuché. Si usted agarra un vaso de agua se va a proteger de cualquier brujería. No, no, querido. Por esto mismo que explico yo. Por esto mismo. Me parece que si usted entiende todo esto, se da cuenta que hay que tomar otras cosas. Hay que ser consciente de otras cosas. Para que la vida de uno funcione y le vaya bien a uno. Y no sea afectado por todas esas malas vibraciones que no son solo de brujería. Porque la gente tiene la idea que todo es brujería. Y no sea afectado por todas esas malas vibraciones que no son solo de brujería. Y no sea afectado por todas esas malas vibraciones que no son solo de brujería. Y no sea afectado por todas esas malas vibraciones que no son solo de brujería. Y no sea afectado por todas esas malas vibraciones que no son solo de brujería. Y no sea afectado por todas esas malas vibraciones que no son solo de brujería. Y no sea afectado por todas esas malas vibraciones que no son solo de brujería. Y no sea afectado por todas esas malas vibraciones que no son solo de brujería.